Twins Culiacán presenta Poco a poco el cuerpo caía y veía como el hombre agonizaba Y eso es pa' que se den cuenta La vida no vale nada Tengo la mente maníaca, satánica, endemoniada, privada Es la clave que tengo por Satanás Bautizada, soy alguien dispuesto y activo Y con la mente preparada Me gusta ver sangre en el piso Que por contraste sea mancheada No soy el ondeado, ni el chino, ni el macho Pero sus rangos me agradan Soy nuevo en la empresa, no pedí permiso Solito me di la entrada Soy un espíritu en vida Por Lucifer encarnada Hago y deshago y me meto en los cuerpos Que por mí han sido embrujados Voltadas a la sierra en mes de mayo Tienen la gruda y los dejo con un signo en la cabeza Soy todo lo malo, encaulado que hay en la naturaleza Veneno infectado, producto de la grandeza Maleante, inhumano, un poder extraño Que arrasa con gran destreza Produzco violencia y tengo la experiencia Pa' macizar a la empresa Y a toda la gente la dejo temblando Por eso el contra se estresa Soy Lucifer encarnado Y seguiré antiguo en la empresa